Buen centro de Honda y Nianke le gana a dos defensores, a Yair Pereira y a Jesús Sánchez. Nianke ha sido hasta ahora lo más desequilibrante del Milan por esa banda. Rodríguez que se estira pero no puede llegar a la pelota. Ahí vemos la repetición de la falta y el cobro magistral del italiano en el ángulo la puso. Golazo, ¿eh? Por eso decíamos que el Milan tiene... Otra vez Honda siendo el cerebro de este equipo armando la jugada por derecha. El centro bueno y Pacini que para eso está, para definir, para hacer goles. Una defensa de Chivas dormida. Y otra vez, José, el centro delantero del Milan, ahora Pacini, remata entre los dos zagueros del Guadalajara. Perdido Chivas en sus marcas y el Milan aprovecha. Me gusta el escudo del Milan, de esta campaña.